Buenas tardes, hermanos de Radio Nacional. Seguimos en oración constante desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, en este triduo de oración, finalizándolo hoy, por todos los enfermos, por todos los que padecen tantas enfermedades como el COVID, enfermedades terminales. Especialmente, nuestra oración va dirigida por el pervítero Joel Javier Escalante, aquí, en presencia de nuestro Señor, en el Santísimo Sacramento del altar, a sus pies, suplicándole, pidiéndole por todos los enfermos que para Él no hay nada imposible. Él está entre nosotros. Él dice, donde hay dos o tres, allí estaré con ustedes. Él está en estos momentos escuchándonos y nosotros desde aquí, con ustedes allí, desde la 101.7 FM y la 95.7 FM. Ustedes, colocando también esa intención a favor del Padre Joel Javier Escalante y todos los enfermos, todos los sacerdotes que también están enfermas y todas las personas que están en sus casas, en los hospitales. Nosotros desde aquí, a los pies también de Mamita María, en su advocación de la Santísima Virgen María de Jerusalén y también junto a ese gran velo, a esa insignia que tenemos de ella aquí, en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Señor, Señor, te estamos clamando por ese gran sacerdote, por ese hijo tuyo, Señor, para que seas tú pasando tu mano sanadora por él en estos momentos. Señor, pasa, pasa en estos momentos con tu bondad, con tu misericordia, Señor, con ese gran amor que tú cada día nos profesas, Señor. Señor, aquí estamos, aquí estamos, amado Jesús, porque sabemos que estás entre nosotros y en compañía de la Santísima Virgen. Que sea en estos momentos, Señor, con tu santo espíritu, pasando por cada uno de esos enfermos que están clamando la salud. Aquí estamos, Señor, todas tus servidoras, Señor, en oración constante. Y ustedes allí desde sus casas, pidiendo y clamando, porque el Señor dice, Él dijo, que estaba con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y que le pidiéramos, que le pidiéramos, pero con mucha fe y que Él nos escucha, que Él está con nosotros, Señor. Por eso te pedimos y hemos venido, Señor, en este tercer día de oración, haciendo el santo viacrucis que ya hemos realizado. Ahora, Señor, vamos a hacer esta oración del santo rosario de liberación. Liberando, Señor, si tú quieres y puedes, Señor, a todos los enfermos, a todos ellos, Señor. Pero en todo queremos que se haga tu santa voluntad, Señor, que sea lo que tú quieres, Señor. Porque sabemos que lo que tú quieres para todos nosotros será lo mejor para nosotros. Por eso, Señor, estamos aquí a tus pies. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Continuamos en esta oración del santo rosario de liberación. Nos disponemos, ustedes allí en casita y nosotras aquí, en la capilla Virgen María de Jerusalén, vamos a comenzar lo que es el santo rosario de liberación. Así como decía nuestra hermana Doris, ustedes también pueden colocar sus intenciones en este rosario de liberación, que se está haciendo por todos los enfermos del COVID y de toda y cada una de las enfermedades que tienen las personas que están allí convalescientes. Y especialmente por el presbítero Joel Javier Escalante. Continuamos entonces. Y bueno, creámosle a nuestro Señor, creámosle su palabra. Él nos dice que debemos pedirle, pedirle a Él y Él nos dará. Así que ahorita, en este momento, tengamos de verdad en nuestras oraciones a todos esos enfermos, especialmente con enfermedades terminales, aquellos que ahorita en este momento están sufriendo y padeciendo enfermedades muy fuertes, especialmente por el COVID-19. Y sobre todo, también pidamos en nuestra oración por todas aquellas personas que están viendo de esas personas, los que los atienden, por los médicos, las enfermeras, por todas las personas, por todos los que están al lado de los enfermos, para que el Señor los fortalezca y los anime cada día a seguir en su labor, a seguir en su servicio por su prójimo. Y le decimos a todos en este momento que visualicemos a nuestros queridos amigos o conocidos o familiares que están enfermos, los visualicemos sanos, sanos, como Dios quiere que estén sanos. Digámosle al Señor que sí creemos en Él, confiando en nuestras oraciones y confiando que Él las escucha. Es tu promesa, Señor. Es tu promesa sanar a tu pueblo, Señor. Es tu promesa, Señor, porque tú entregaste a tu Hijo, a tu Hijo Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, más bien tenga vida eterna. Haz, Señor, que podamos creer en ti plenamente, para que todos y cada uno de nosotros puedan sanar nuestras almas y a través de la sanación de nuestras almas quede nuestro cuerpo totalmente sano. Creemos en ti, Señor Jesús. Amén. 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 Iniciamos este Rosario de Liberación. Iniciamos entonces diciendo... Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Pedimos además en tu nombre, a Dios Padre, que Él envíe el Espíritu Santo, derramando en nuestro corazón el don de proclamar tu palabra, con mucha fe y confianza, a través del Rosario de la Liberación. Te pedimos, Jesús, que tu poder se manifieste en nuestra vida y en la vida de todos los enfermos, especialmente en la vida del Padre Joel Javier Escalante, que tú realices milagros y prodigios a través de esta poderosísima oración de fe, que no es otra cosa, sino proclamación de tu palabra. Amén. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, Padeció bajo el poder de Poncio y Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Señor Jesús, escucha nuestra oración para que a través de este santo rosario de liberación vayas liberando y sanando al Padre Joel Javier Escalante, fiel servidor tuyo y eterno sacerdote. A través de esta oración y a través de repetir tu santo nombre, vayas liberando y sanándolos, Señor, Dios de Israel, de toda enfermedad y de todo virus. Porque al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los infiernos. Y toda lengua confiesa que Cristo Jesús es el Señor. Para la gloria de Dios Padre. Amén. Cruz Santa, Cruz Digna, Cruz Divina, por el Señor que murió en ti, libera al Padre Joel Javier Escalante del maligno y cosa mala nunca llegue a él. Cruz Santa, Cruz Digna, Cruz Divina, por el Señor que murió en ti, libera al Padre Joel Javier Escalante del maligno y cosa mala nunca llegue a él. Cruz Santa, Cruz Digna, Cruz Divina, por el Señor que murió en ti, libera al Padre Joel Javier Escalante del maligno y cosa mala nunca llegue a él. Si Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante, quedará verdaderamente libre. Jesús, ten piedad del Padre. Joel Javier Escalante, Jesús sana al Padre. Joel Javier Escalante, Jesús salva al Padre. Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante, Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante, Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante, Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante, Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante, Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante, Jesús salva al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús sana al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús ten piedad al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús sana al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo y Mortal Libera, Señor, al Padre Joel Javier Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo y Mortal Libera, Señor, al Padre Joel Javier Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo y Mortal Libera, Señor, al Padre Joel Javier Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Y libéralo de todo mal. Amén. Si Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Quedará verdaderamente libre Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús, ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús, sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús, salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús, libera al Padre Joel Javier Escalante Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Libera al Señor al Padre Joel Javier Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Y libera lo de todo mal Amén Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Libera al Señor al Padre Joel Javier Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Y libera lo de todo mal Amén Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Libera al Señor al Padre Joel Javier Escalante Joel Javier Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Y libera lo de todo mal Amén Amén Si Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante javier está jesús salva al padre yo el javier estarán jesús libera al padre yo el javier está ante jesús ten piedad del padre yo el javier está ante jesús sana al padre yo el javier esta Jesús libera al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús ten piedad del Padre, Joel Javier Escalante, Jesús sana al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús salva al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús ten piedad del Padre, Joel Javier Escalante, Jesús sana al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús, salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús, libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús, ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús, sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús, salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús, libera al Padre Joel Javier Escalante Jesús, ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre Joel Javier Escalante Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Libera al Señor al Padre Joel Javier Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Y libera lo de todo mal, amén Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Libera al Señor al Padre Joel Javier Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Y libera lo de todo mal, amén Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Libera al Señor al Padre Joel Javier Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Y libera lo de todo mal, amén Si Jesús libera al Padre Javier Joel Escalante Quedará verdaderamente libre Jesús, ten piedad del Padre Joel Javier Escalante Jesús sana al Padre Joel Javier Escalante Jesús salva al Padre Joel Javier Escalante Jesús libera al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús ten piedad del Padre, Joel Javier Escalante, Jesús salva al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús ten piedad del Padre, Joel Javier Escalante, Jesús sana. Joel Javier Escalante. Jesús salva al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús libera al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús sana al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús salva al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús libera al Padre. Joel Javier Escalante. Jesús, ten piedad del Padre, Joel Javier Escalante, Jesús sana al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús sana al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús salva al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús libera al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús, ten piedad del Padre, Joel Javier Escalante, Jesús, sana al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús, salva al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús, libera al Padre, Joel Javier Escalante, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, libera al Señor al Padre, Joel Javier Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal, amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, libera al Señor al Padre, Joel Javier Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal, amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, libera al Padre, Joel Javier Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal, amén. Si Jesús libera al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús, salva al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús, libera al Padre, Joel Javier Escalante. Jesús, ten piedad del Padre, Joel Javier Escalante, Jesús, salva al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús, libera al Padre, Joel Javier Escalante. Jesús, ten piedad del Padre, Joel Javier Escalante, Jesús, salva al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús, libera al Padre, Joel Javier Escalante. Jesús, ten piedad del Padre, Joel Javier Escalante, Jesús, salva al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús, libera al Padre, Joel Javier Escalante. Jesús, ten piedad del Padre, Joel Javier Escalante, Jesús, salva al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús, libera al Padre, Joel Javier Escalante. Jesús, ten piedad del Padre, Joel Javier Escalante, Jesús, salva al Padre, Joel Javier Escalante, Jesús, libera al Padre, Joel Javier Escalante. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera al Padre, Joel Javier Escalante, del maligno, Lucifer y Satanás, libera al Padre, Joel Javier Escalante. Del maligno, Lucifer y Satanás, libera al Padre, amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera al Padre, Joel Javier Escalante, del maligno, Lucifer y Satanás, libera al Padre, amén. Encomendamos esta salve a la Santísima Virgen María de Jerusalén, estando aquí a sus pies y también con su reliquia, ese velo, esa reliquia que tanto el Padre honraba, veneraba, cuando Él venía a hacer su Santa Eucaristía. Que sea esa madre bondadosa, amorosa, esa reina, esa salud de los enfermos, la que lleve a su Hijo amado esta gran petición de salvar, de liberar de una vez por todas al Padre y a todos los enfermos, de todas las enfermedades y especialmente de este COVID. Vamos a decirle entonces a esa mamita María, a esa mamita amorosa y bondadosa, que siempre intercede por todos nosotros, vamos a decirle. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Dios te salve, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor Jesús, por las bendiciones que estás derramando sobre el Padre Joel Javier Escalante. Por fe sabemos que escuchas nuestras oraciones y súplicas y le estás dando en este momento a todos los enfermos y al Padre Joel Javier Escalante, la cura, la sanación y la liberación de este virus y de toda enfermedad conocida o desconocida. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.